FM 89.1 Radio Universidad Camorro Saluda, ¿cómo va Mario? Buenas tardes, bien, a ver, bien como decimos siempre, optimista La verdad que nunca nos van a robar esas ganas de vivir, de luchar, de ser buenos militantes Por más que me esté cayendo la voz, creo que es muy importante que siempre nosotros seamos optimistas Para mal están ellos, para mal están ellos Para los liberales que lastiman profundamente, que deprimen al pueblo argentino Y bueno, nosotros tenemos que tener siempre onda Siempre tenemos que ir para adelante porque nos miran La gente nos mira continuamente si nosotros nos deprimimos Y bueno, nosotros no nos podemos largar a llorar por lo que está pasando Nosotros tenemos que ponernos al frente de la situación y pelearla A pelearla en la calle, que es lo que sabemos hacer Y tratar de revertir todas estas inmundicias que está haciendo el gobierno Lo que llama la atención, Mario, a ver qué lectura hace usted Ayer los molieron a palos a los que fueron a una reunión a la gobernación Y hoy los citaron para una reunión, realmente asombra un poco No, no, no fue así Ayer nos molieron a palos Nos quedamos hasta que nos entregaron el último compañero Y hoy a la mañana marchamos de vuelta Y fuimos 10 veces más Miren las imágenes de los edificios que sacaban los vecinos Cuando la columna de 30.000, 40.000 compañeros de todos los sindicatos Fueron solidarios y acompañaron a los trabajadores del astillero Miren, Chamorro, yo les pido que miren las imágenes Porque son imponentes De ayer habían 3.000, 3.000 y pico de compañeros del astillero Bueno, hoy fue 10 veces más Hoy fueron más de 30.000 compañeros los que marcharon Todos los sindicatos de acá de la zona De Ensenada, pararon en soleridad con los trabajadores Y marcharon todos juntos Entonces me parece, mire, hoy no hubo ninguna escuela que funcionó No hubo ninguna dependencia municipal Que nosotros somos un estado muy fuerte, muy presente en todos los barrios Bueno, estuvo muerta la ciudad Porque todo el mundo marchó para acompañar a los compañeros de astillero Que fueron gravemente lastimados Los reprimieron de una manera insólita Porque no había ninguna necesidad No había ninguna necesidad Si era recibirlos, escuchar sus reclamos Pasar a un cuarto intermedio Era tan fácil, por Dios Dicen que querían tomar la casa de gobierno Pero, digo, a ver, Chamorro Usted es un hombre de la comunicación Usted cree que vamos a ir así Trabajador Vamos a ir a tomar la casa de gobierno Pero, por favor Gente dice que solo quiere mantener su trabajo Esa sopavada que dice la gobernadora Vidal Es una fracasada total Porque la verdad que Vidal ha dejado mucho que desear Yo siempre digo El día que le saquen el blindaje mediático a la gobernadora Nos vamos a dar cuenta Los bonaerenses La gran mentira en la provincia de Buenos Aires No, digo Su incapacidad de resolver los problemas Su maldad de perseguir a los intendentes Que no los puede disciplinar No los puede condicionar, no, digo Ese bloqueo que le hace a Ensenada Peor que Estados Unidos a Cuba No, entonces, digo Nos debe 250 millones de pesos En impuestos a los ensenadenses De las empresas que ellos tienen Y dice que Seco organizó esto Para venir a copar la gobernación La verdad que es lastimosa Mire, yo le voy a decir una cosa La única propuesta que tuvo Vidal En tres años, Chamorro La única propuesta en tres años de gobierno Para el astillero Para la principal industria naval Que se construye en barco Como en ninguna parte de este país Se puede hacer Y que competimos mundialmente Porque usted trae un plano De otro país Quiera construir un barco petrolero Un cerealero Un barco de guerra Lo que vos quieras construir Tirá los planos arriba del astillero Y te lo hacen Un portaaviones Lo que quieras Te pueden construir un astillero Tiene una capacidad tremenda ¿No? De tantos años De dedicarse a eso Una mano de obra calificada tremenda ¿Sabe lo único De la única propuesta Que trajo Vidal en tres años Para Astillero Río Santiago? La principal industria naval El barquito Del país de los niños Para que lo repararan Es un chiste Parece un chiste Pero es realidad Hoy leía, Mario Un testimonio Hoy leía El testimonio de Micaela Que toda la vida Hizo la secundaria En la escuela del astillero Se preparó como especialista En motores No lo puede creer Lo que le pasa Tiene 30 años Dice Toda mi vida educativa La hice en el astillero Me siento orgullosa Y voy a perder mi trabajo Una cosa increíble No, pero Pero aparte el astillero Es cuna naval No hay otra cosa igual No existe en el país Otra cosa igual A veces algunos me dicen Bueno, pero un astillero Como los otros No, 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 no Compañeros, no El astillero puede construir Tres barcos a la vez Tres barcos a la vez Miren, si usted Tanto que la flota de pesca Está en peligro ¿Por qué no construimos La tres barcos a la vez? Tiramos tres barcos Al agua por año Y en diez años Nos armamos Treinta barcos Y los chinos No nos vienen a robar Malos pescaditos Y nada de eso ¿No? Y todo eso que nos venden Y o la riqueza Que tiene el mar En vez de explotarla Se pagaría sola La flota pesquera Podríamos hacer barcos De alta mar Pero muy importante De ciento cincuenta Doscientos metros Como vienen los chinos No, de dos cuadras Para que la gente Tome conciencia Y va a decir dos cuadras Este es un exagerado Mire, el astillero Ha construido Petroleros de dos cuadras Y media Para que tenga una magnitud El ingeniero huergo El hermano del ingeniero huergo Quedan todos Porque cada vez Que se hace un plano Para que salga más barato La ingeniería se utiliza Para dos o tres barcos Como los cerealeros Que construyeron los alemanes ¿No? La verdad que el alemán El armador alemán Hizo un plano De barco cerealero Y se mandó Tres o cuatro barcos ¿No? Entonces Lo amortizó ¿No? Digo, todas esas cosas Que la gente De la industria naval Lo sabe muy bien ¿No? Vos podemos construir Es un plano Para hacer un barquito Vos te mandá Igual que el Eva Perón El Eva Perón Está terminado Está al 95% Por una cuestión política Con Venezuela Lo tienen ahí Al costadito Y no se lo quieren dar Pero la réplica Del Eva Perón Que es un barco petrolero De doble casco ¿No? Es un Para que la gente No entienda Es un barco Adentro del otro Como exigen Las normas internacionales Ahora para llevar el petróleo Bueno, ahí están ¿No? Vengan a verlo Es una cosa Faraónica Es un monumento A la industria nueva De lo que es la tecnología naval Y Mario Bueno, a veces nos duele Tremendamente cuando Menosprecian el astillero Río Santiago Orgullo de la ciudad Ensenada ¿Es cierto que en este contexto Con esas cosas Que hace el astillero Con todo eso Que significa Están importando barcos Que salen más caros Que lo que podría ser El astillero? Mire Usted se acordará Las famosas lanchitas Que compraron En forma directa Las lanchitas Francia Esas lanchitas De patrullero Que como ese Que para la gente Que no conoce Uy, qué imponente Son lanchas de patrullaje Las pagaron fortuna En el astillero Podrían haber hecho Una cantidad Para que usted Para que usted me entienda O sea No solo hubiese salido Mucho más barato Construirlas acá Que podíamos haber Hecho una serie Comprábamos los planos Y se creían Que construir En un año Treinta De esas patrullas Las hacemos ¿Me entendés? O sea Tenés capacidad Para hacer Esa lanchita Es un chiste Para el astillero Río Santiago Esa lanchita O sea El astillero Puede construir Un portaaviones A ver si me entienden No, no, no Esa lanchita De patrullaje Miren ¿Se acuerdan Las Mecos 140 Que fueron Que los planos Vinieron de Inglaterra Que fueron La copia De la Sheffield Y otras Misilísticas más En Malvinas Acuérdense Bueno Cuando se compraron Esos planos Se hicieron Seis fragatas Misilísticas Las que fueron A Malvinas Se hicieron Todo en el astillero A ver Para que la gente No la entienda Las fragatas Libertad Se construyó En el astillero Hace cuarenta y pico De años Y la media vida Se le hicieron Hace poquito Que le hicieron Toda nueva En el astillero O sea El astillero Río Santiago Ha construido Una cantidad De barcos Por eso a mí A veces Cuando este periodista Quiere menospreciar El astillero Dice que no se construye Un barco Un barco hace años Miren Ahora hay casualmente Siete emprendimientos Porque está El barco de la marina Que ya está terminado Faltan Doscientos cincuenta mil pesos Y se lo llevan Y lo tienen tirado ahí O sea Están boicoteando El astillero ¿No? Digo Está claro Que ahí Están boicoteando Después están construyendo Como es Estos remolcadores De mar Y después están construyendo Otras reparaciones más Aparte de estos dos Barcos petroleros Que yo le decía Que usted puede ir Y verlo ahí Porque eso no es Que yo puedo inventar Usted va y lo mira O si no entra por el Google Y monitorea El astillero Va a ver Los pedazos de barco Que son más grandes Que los talleres Que el astillero Es inmenso Y va a ver Los barcos Que tienen ahí En las gradas Es impresionante A mí me da mucha bronca Que hablen Hablen Enseguida Tan mal Estos tipos Están locos Quieren destruir La principal Industria naval Del país Le puedo sacar Un minuto más Yo ya estoy Terminando el programa Pero no quiero dejar De consultarlo Sobre algo Que incluso Se expresó Verónica Magario Y el tema Del fondo Sojero La escuchamos a Magario Y le pido una reflexión A propósito De esta decisión Unilateral del gobierno Sobre el fondo Sojero Digo a todos Los diputados Nacionales A todos Los senadores A las legislaturas A la prensa A la justicia Y a todos Los que nos quieran Escuchar Necesitamos Que esto se pare De una buena vez Este recorte Y este ajuste Contra la gente Hay que pararlo Por eso Pedimos Que el presidente De la nación Nos dé Una audiencia A todos Los intendentes Del país ¿Está de acuerdo Mario? Mire Yo A ver Es una barbaridad Lo del fondo Sojero Es una barbaridad Tremenda Tremenda La habíamos conseguido La habíamos puesto A la gente Le corresponde Tanto Y te la agarran Y te la Mexicanean ¿No? Digo Está claro ¿No? Digo Entonces la ley Se había hecho bien Ahora Ahora este gobierno Te saca Pero bueno Te saca Como te saca Toda clase de ayuda Te saca Te saca Miren Yo a veces Me indigna ¿No? Porque yo la escucho A Vidal hablando De ella que es la campeona De la inseguridad ¿No? Que lucha contra las mafias A nosotros no nos da Ni un litro de nasta Para un patrullero A nosotros no nos da Ni un pizarrón Un pizarrón No llegó en tres años Para las 70 escuelas Que tenemos No llegó Ni un paquete de fideos Para un pobre No llegó una curita Para uno de los hospitales Nuestros Entonces te duele ¿No? Te duele que Que sacan fotitos ¿No? Y hacen una Tenovela Bastante importante Haciéndole creer A la gente Que estamos Pum para arriba Que hay que bailar Y saltar Y inflar globito Y la verdad Que han sido Una gran mentira Han sido esta gente Una gran mentira A mí Vamos a decir Ya esto del fondo Sojero Algunos Le extraña Y a mí no me extraña Más nada Este gobierno Más nada me extraña Este gobierno Este gobierno Es un gobierno Perverso No se da cuenta El daño que está haciendo Pero no a mí Para mí no me falta Para el colectivo Ni para comer A la gente Yo tenía 200 familias indigentes Cuando se fue El gobierno anterior 200 familias Ahora tengo 5600 familias Indigentes ¿Me entiendes? Que hay que darles Alimentos Que hay que comprar Los medicamentos Porque tienen enfermedades Importantes Y los medicamentos Valen fortuna La cantidad de gente Que están desalojando Porque perdió el laburo Y no pueden pagar El alquiler Y quedan en la calle Con todas las criaturas Digo El daño Que están haciendo Estos tipos Que viven Bañándose en oro Y que ya se llevaron Toda la guita Y llenaron las cuentas En los paraísos fiscales Las cuentas truchas Que tienen por todo el mundo Ya están Flojen, locos Están matando de hambre El pueblo argentino Esta es la realidad Mario, como siempre Un placer escucharlo Le mando un cariño Gracias Otro para ustedes Gracias Mario Seco El intendente de Ensenada Con, bueno Definiciones contundentes Sobre lo que está pasando Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca